El área está Fuentes y también Cabecita, van con la bola, atención, el segundo gol, 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 del América, apareció Henry, el América en un par de minutos le da la vuelta, fútbol en tus manos, Telcel, en este centro el pueblo quedó distraído, cayó la bola, se techaron en la zona defensiva y contra Anthony le empujan la pelota para el segundo. Otra vez Hidalgo, todo lo que sale de las piernas de Hidalgo acaba siendo sumamente doloroso para cualquier rival, el festejo del director del que este es realmente terrible, Valdez, que tiene un sentido para pisar el área y tiene una grandísima, es maravilloso para rematar de cabeza y para moverse, lo de Martínez, lo de Henry es increíble, primero la controla y luego como karate kid, ¿dónde es esto? ¿en la playa? Huntington Beach. Huntington Beach, espera más, o sea, ahí la pierna la sube prácticamente a la cara de Anthony Silva, es un gesto muy, pero muy plástico de Henry. Sí, con mucha flexibilidad, todavía Maya trata de jalonearlo, no logra interceptar y la verdad...